Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue nunca fe Yo no comprendo lo que es el amor Y yo no puedo pensar en ti Véjame más Amame en tu corazón Que en este mundo Todo es amor Amame en tu corazón